La Trini no solamente está dolida conmigo, nanita, también está súper decepcionada de todas nosotras, de la abuela, de la mamá. Ella necesita ir reconstruyendo su mundito. Y para que eso pase, el amor no basta. Necesita ayuda y ayuda profesional. Que no solamente no me quiere como mamá, sino que además se avergüenza de mí. Pero yo estoy decidida a hacer todo lo posible para que la Trini no me rechace. Va a costar, pero lo vamos a lograr. Sí, yo sé que a ti te puede complicar el tema, pero entiéndeme, para mí me da mucha felicidad a esta altura del partido tener una nieta tan maravillosa. Amigo, ten cuidado. Ten mucho cuidado. O sea, si fueron capaces de mentir con algo tan importante, imagina cuántas otras mentiras pueden estar dando vuelta por ahí. Quieran, se date una nueva oportunidad con él. Si ustedes se aman, todavía es tiempo. Es que pelean tanto, son tan orgullosos. No, se trata de orgullo, Meche. Es decepción. Él se decepcionó de mí. Porque dice que yo no fui capaz de poner nuestra pareja por sobre mi familia. Y yo me decepcioné de él. Porque yo jamás voy a poner una pareja por sobre el bienestar de mi gente. Bueno, vamos a tener que tomarnos esto en serio, ¿eh? Hay un desprendimiento de placenta. ¿Yo puedo perder a mi guagua? A ver, Valentina, mira. Un desprendimiento de placenta, la verdad, es que puede llegar a ser bastante grave. Si tú no te lo tomas en serio, vas a poner en riesgo a tu guaguita. Y te vas a poner en riesgo tú también. Necesito un segundo.